Me robaron 355 mil pesos de mi cuenta que yo tenía. Tres de cada diez personas mayores han sido víctimas de un cibercrimen en México, alertó Conducevo. Delitos relacionados con tarjetas de crédito, débito y cuentas de nómina representaron en 2023 el 62.7% de las reclamaciones de adultos mayores. Entre los principales delitos se encuentran fraude electrónico, robo de contraseñas y suplantación de identidad. ¿Cómo obtener un préstamo de 50 mil pesos por parte del Banco del Bienestar? Señor, señora, 50 mil pesos por parte del Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar no realiza llamadas, publicaciones en redes sociales, envío de mails para ofrecerte ningún tipo de crédito. No caigas en estafas. Los adultos mayores son presa fácil de otras estafas. Por medio de una llamada o mensaje, les hacen creer que se han realizado compras desde su cuenta bancaria. Los envuelven de tal manera que terminan entregando información como código de seguridad, NIP o contraseñas de su banca electrónica. Cuidado con los falsos asesores, como este sujeto que se hace llamar en redes sociales, el licenciado Robert. Este es su mano, este es mi mano. Mire, vámonos paso a paso. Señales de alerta de probables fraudes digitales, recibir correos electrónicos con supuestas multas del SAT, mensajes en WhatsApp de falsas ofertas de trabajo, personas que engañan con donar una herencia, mensajes de alertas bancarias por compras, entre otros. También podría tratarse de virus que busca robar información de los equipos electrónicos. Patricio, de 88 años, vive en Tecpan Guerrero. Alguien robó sus datos y comenzó a cobrar su pensión. No he cobrado nada, sí, sí. Usted sale en el cobro que estaba haciendo. La extorsión, violencia digital, espionaje, filtración ilícita de datos y fraudes cibernéticos son algunos de los delitos que pueden derivar de la usurpación de identidad. La usurpación de identidad no es considerado delito grave, no está tipificado a nivel federal. Solo 26 entidades la castigan. La sanción para quienes cometen este crimen va de uno a cinco años de prisión. Leyes débiles garantizan impunidad. Nadie está exento de sufrir un ciberataque. Leonardo Ferreira, Meganoticias.